Bueno, y como este es un detrás de cámara, tenemos la autorización de enseñarles a ustedes tal cual están sucediendo las cosas. Ahora, de este lado, está Francisco poniéndose el micrófono y preparándose. Creo que no lo vamos a poder saludar. ¡Hola, Lorraine! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya llevas ahorita dos horas de estar al aire. Más. ¿Qué hora? ¿Son las ocho? Cinco. Bueno, estar despierto desde las cuatro y media de la mañana, pero sí, ya estamos aquí emocionados porque vamos a tener este programa especial en homenaje a un gran artista nacional, Francisco Paz. Así que estamos muy contentos y esperamos que él se sienta tan especial como él es de especial para todos los guatemaltecos. ¡Ay, ves! ¿Cuál es nuestra canción favorita de los malacates? ¡Ay, es difícil, vos! Porque a mí todo se pagará, me fascina. Pero Morena fue de las primeras y me encanta también. Con permiso. Bueno, los dejamos trabajar a ellos. Ustedes chicos, sigan, por favor. Y en un rato vamos a ver a Francisco. ¡Buenas! ¿Cómo estás, Francisco? ¿Desde qué hora te levantaron hoy? A las cinco y media estaba ya despierto. Y eso que nos tocó ayer tocar, porque ayer presentamos el video, estuvimos en un evento bien interesante ahí, presentando el video nuevo, que lo van a ver ahí, por cierto. ¿Y con cuántas horas de sueño venís entonces? Como una hora y media. Pero lo ven ustedes fresquecito, como todo buen artista. Estoy así, porque no me vienen los ojeros, porque ya me hicieron el favor aquí. ¿Ya te ofrecieron cafecito? Ya, ya, ya. Ya voy por el primero. Ah, bueno, el primero, bueno, esperemos que no sean muchos. Muy nervioso, la verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, no, no es algo que nos espera y agradecido, me siento emocionado, la verdad. Estoy, estoy, no estoy nervioso, me siento como que puedo ir a cantar a algún lado. Lo que pasa es que, bueno, sí, nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque amamos lo que hacemos, ¿verdad? Y hablo por todos los malacates, no solo por mí, ¿verdad? No sé, es algo que nos espera. Bueno, encárgate de disfrutarlo y saber que las siguientes horas son para que te la pases muy bien, segundos de iniciar con este homenaje, que es parte de la revista de BLM. Vean ustedes, están haciendo el conteo. Esto es lo que pasa antes de iniciar el programa. Señoras y señores, estamos listos para arrancar. Ya vieron ese escenario que está preparado porque muchas estrellas van a pasar homenajeando a este gran personaje del que nos sentimos orgullosos, lo hacemos con todo cariño, con todo el amor del mundo porque realmente es un buen ser humano, una buena persona y, sobre todas las cosas, un gran artista. ¿Sabe quién se trata? Pues veamos a continuación quién es el homenajeado de este mes en BLM Revista. Arquitecto de profesión, músico por vocación y guatemalteco de corazón. Hoy en BLM Revista reconocemos el trabajo, dedicación y amor por el arte de uno de los artistas más queridos por el público chapín, Francisco Páez. Recibamos con un fuerte aplauso a Francisco Páez. ¡Bienvenido! 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 ¡Este día! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Permiso! Bueno, y les cuento que una de las sorpresas que está esperando, bueno, que no está esperando Francisco hoy, es a su familia, sus dos queridas hermanas y su mamá. No se han ni maquillado, pero igual se ven ustedes muy bien. ¿Cómo se maneja esa dinámica familiar? ¿Vamos a ver a Francisco, a tocar o cómo es? Y si no me conocen, yo les digo, yo soy la mamá de Paez. Nos sentimos muy bendecidas de tenerlo como parte de nuestra familia. A ver, hagamos apuestas. ¿Quién va a llorar primero? ¿Alguno de ustedes tres o él? Algo tres, vamos a llorar primero. Somos algo lloronas. Adelante, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. ¡Ay, madre! ¡Qué clavo! Muy bien. Y eso es como hijo. Doña Betty, por favor. Vamos a ver cómo es como hermano. Rosa, María y Ana, María. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Betty? ¡Qué gusto! Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Un placer saludarla, por favor. Muy bien. La mamá guapísima, hermana guapísima también. Bienvenida, chicas. Un gusto tenerlas esta mañana con nosotros. Pues como hermana, pues yo puedo decir que mi hermano realmente tiene muchos carismas. Es una persona bastante sencilla. A ver, esa foto. A ver, vamos contando. ¿De qué es esa foto? A ver. Vamos a ver. Ah, ese es el coro de ingeniería que mi esposo cantaba en el coro. Era parte del coro. ¿Del coro de ingeniería? Del coro de ingeniería. O sea que ya es heredado ese talento, ¿verdad? Ya es heredado, sí. ¿Y cómo se llama su esposo? Fernando Páez Reyes. ¿Tema favorito cuál es? Ay, me gustan todas, pero en especial me gusta Morena, Bella, una canción dentro de mí. Esa es donde habla de su papá. Ay, me gustan un montón. ¿Te acuerdas cómo es esa canción o no? Canción dentro de mí, claro. A ver, ¿nos te animas a hacer un poquitito o no? Sí, a ver, a ver. Chicos, momento lindo, vamos. A ver, a ver, a ver. Al menos eso siempre dijo mi papá. Y desde el cielo se escucha una segunda voz. Siempre que tomo mi guitarra siento que cantamos los dos. Así entendí, con la música vale vivir. ¡Bravo! Bueno. Estamos orgullosos de que haya logrado una meta que otros músicos queremos alcanzar. Y es llegar hasta donde están ellos. Está nerviosa. Muy nerviosa. Cantarle a él su canción me tiene muerta. ¿De qué sirve querer? De las más famosas. ¿Tienes algún momento, algún recuerdo, compadre, como artista, como amigo que nos quieras contar hoy? Bueno, siempre hemos sido muy amigos desde antes de que, digamos, que yo sacara mi disco y demás. Me acuerdo mucho de una academia de canto que yo estaba ensayando para un concierto. Y llegó y metió su cabecito y me dice, ¿estás haciendo playback? Y le digo, no. ¡Suena igual que el disco! Y para mí eso fue tan especial porque él es un maestro de la música y de verdad yo lo admiro mucho. Entonces, para mí fue un orgullo que a él le gustara tanto lo que estaba haciendo. Gracias a ustedes por invitarme y por siempre tener las puertas abiertas para mí. Una gran artista, Sofía. Sofía Comparini que viene con todo ese amor, por supuesto. Y esta que es una de las grandes, grandes canciones de nuestro querido homenajeado. ¿De qué sirve querer? Sofía, bienvenida. Una noche más pensé en el viejo café, luego todo pasó, no sé cómo empezó tú y yo. ¿Para qué? ¿De qué sirve querer? No, a ti gracias por permitirme. Felicidades por todo. Gracias por el orgullo, poderte cantar tu música. ¡Qué nervios! ¡Doy con el maestro Selvin! Gracias, Selvin. Señoras y señores, tómame una de las canciones más emblemáticas y con una interpretación memorable. ¡Ena Ramos, señoras y señores! ¡Vamos! 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 Muy bien, señoras y señores. Qué lindo, qué bonito realmente. Muchas gracias a toda esta gente linda, por supuesto que permitió hacer este homenaje. Y hoy arranca nuestro nuevo compañero en Viva la Mañana, Julio León, por favor, bienvenido. ¡Gracias! Gracias, gracias. Voy a saludar uno por uno. Bueno, buena nota, ¿cómo estás? Como tiene que ser. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, Viva la Mañana. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues bien, bien, la verdad es que muy alegre, muy alegre de estar acá, de arrancar el día con ustedes, también con toda la gente que nos ve ahí en su casa. ¿Estás listo para madrugar o no? Porque ese es el tema también, que hay que madrugar acá. ¿Cuál fue el requisito en la entrevista? ¿Te gustaba madrugar? Y comer. Y comer. Exactamente. Bueno, oye, son nuestras claras. Hay que comer, ¿verdad? De eso se trata. Bueno, bienvenido oficialmente. Muchas gracias. Sí, ya listo para el reto, notas, entrevistas, vamos a tener varios segmentos también que vamos a estrenar contigo. Así es, así es, espere muchísimo porque la verdad es lo que tenemos preparado, poco a poco iremos ahí develando algunas cosas. Por ahora está esta nota, que la verdad el día viernes hubo muchísimo, yo ahí pues estuve siguiendo a los artistas, a los invitados y demás, y estuvo muy alegre ese homenaje que se le hizo a Francisco Páez. Estuvo lindo, y esta fue la primera parte, ya se viene la segunda parte en un ratito nada más, ¿eh? Así es. Bueno, gracias. Bienvenido. Julio Daniel. Gracias. Julio Daniel de León. Julio Daniel. Julio Daniel. En Belém Noticias es Julio de León, en Belém Revista es Julio Daniel de León. ¿Verdad? Así lo pueden decir. ¿No me da la información dramática? Como debe ser. Julio Daniel. Es más telenovelés. Bienvenido, bienvenido. Bueno, bienvenido, Daniel. Muchas gracias, gracias. Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias. Y te vamos a dar, mira, como aliciente ya tiene que comer, pero comer cosas buenas, saludables, ricas, como este yogur Game On, que nunca falta en nuestra mesa. Delicioso. Y los invitamos a ustedes también en casita a probar yogur Game On de sus diferentes sabores. Game On contiene probióticos que favorecen el equilibrio del sistema digestivo y es realmente rico en calcio. Sabemos que también tiene mucha proteína y esto ayuda a músculos y huesos. Usted los encuentra en el supermercado que siempre va. Allí van a estar. Lo más interesante es que vienen diferentes presentaciones. Kilo, medio kilo, vaso y vaso mix que trae un cerealito perfecto y muy completo. Recuerde, Yogur Game On, el yogur que cuida tu salud. Y es delicioso. Y a mi, a mi, a mi, a mi. Delicioso realmente. Así que, mi estimado Julio Daniel, llévese. Muchas gracias. Le damos los dos, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, pero ya está bien. Si necesita inventarse, porque lo que se viene. Tengo cara de tener mucha hambre. No, lléve. Llévelo. Vamos a poner la cucharita aquí. Y con cucharita que lo disfrute. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julito. Muy amable. Muy soltero. Rigo, ¿verdad? Para disfrutar, entonces, de ese delicioso yogurcito. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Ya se viene la segunda parte del homenaje a Paez. Y todavía queda mucho más, porque queda más de una hora. Una hora con siete minutos todavía. En Melema Revista. Quédese por allí. Regresa por seguida. Antes, antes, tengo que agradecer, tengo que agradecer. Nos invitaron del Tingo al Tango al aniversario número 15. Ay, Cami. Ensalada. Ay, qué rico. Así que ahí vamos a estar con muchísimo gusto celebrando juntos. Y gracias porque ya nos llegaron también las entradas para el Fashion Show. Mira, acá las tenía de Cami, que va a tener a Fonseca en la actuación. Así que muchas gracias a la organización que nos está invitando a esta súper, súper... Estamos llenos de eventos de aquí a enero, ¿verdad? Tiene el Fashion Show de Ola. O sea, va a tener un montón de cosas de Mercedes con Ola. Así que este mes, señores y señores, está para no perderse la cantidad de cosas que van a pasar. Muy bien. Y yo estoy lleno de yogur también. Muy bien. Buen provecho. Así que me muevo a desayunar. Nos vemos en un rato. Muchísimas gracias. Bueno, haces una suerte en la venta. Y ya volvemos. No se vayan. Queda mucho más en Melema Revista. Viva la mañana, ven a celebrar la vida. Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día. Viva la mañana.